El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre, extiende el brazo. Lo extendió y quedó reestablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Hemos escuchado el Evangelio que nos dice que Jesús echando en torno una mirada. Dios mira. Dios mira. Dios... Una comparación, ¿no? Pero Dios es como un espejo donde todo queda hecho constancia. ¿Cómo estarás en él? Pero Dios te ve no como el espejo frío, indiferente, inmutable, sino vibrando, afectándose, conmoviéndose. Muy bonita, cuando vemos en el Evangelio, cuando ve a las multitudes, se le conmueven las entrañas, se le revuelve por dentro las entrañas. A Dios le duele tú, y en ti le duele tu incredulidad. Y lo que hemos escuchado en el Evangelio, Jesús, ante la dureza de corazón de los jefes del pueblo, que cerrados a Dios, a causa de su falta de sencillez, de ojos simples, se alejaban de Jesús. Jesús, y se confabulaban contra él para matarlo. Jesús quedó, diríamos, en excitación. Todo su ser se conmovió. Con una indignación, con indignación y pena, al ver la dureza, la obstinación de los fariseos. Jesús va descubriendo, experimentalmente, lo que ya sabía por su ciencia beatífica e infosa, que los jefes de su pueblo eran malos. Y esa maldad hiere a Jesús y la pena. Por eso cuidemos, queridos hermanos, el pecado, hace la semana anterior, la semana pasada, leíamos ese pasaje de ese hombre leproso que se acerca a Jesús. Una imagen, elevando eso a un plano espiritual, el pecado, es una lepra. Nos decía un padre, la lepra es como un virus, algo que se mete en el cuerpo, y lo va insensibilizando. Por eso, cuando uno ya tiene lepra, ya no siente, ya es insensible. Y tan insensible que puede coger algo que está caliente, no lo siente, y va creándose, claro, se añade las heridas, las ampollas, etcétera, que salen las heridas al coger algo que esté caliente. Se va agravando más, pues el leproso va perdiendo sensibilidad en su cuerpo. Pues así el que peca, va perdiendo sensibilidad en su alma. Y llega un momento en que ya queda duro, endurecido el corazón, como les pasaba a los fariseos. Y eso, le duele a Jesús, le duele ver la dureza del corazón de los hombres. El corazón es la sede de la vida espiritual del hombre. Su endurecimiento es la incredulidad. El endurecimiento es pérdida de flexibilidad, que imposibilita la vida. Endurecerse el espíritu es hacerse malo, es corromperse, y corromperse el espíritu es hacerse malo. Y el endurecimiento del corazón es la expresión suprema, plástica suprema, del rechazo de Dios. El espíritu naturalmente está abierto a Dios, por su naturaleza, de su natural está abierto a Dios, como la tierra está abierta al agua. Pero endurecerse, es cerrarse a Dios. Y eso es, uno se va corrompiendo, es como el leproso, se va corrompiendo físicamente. Pues el que peca, el que rechaza a Dios, se va corrompiendo espiritualmente. Corromperse es convertirse en maldad, y maldad es lo opuesto a la bondad. Y la maldad se opone a la bondad, como la tiniebla a la luz. La tiniebla y la luz son incompatibles. La maldad y la bondad son incompatibles. Por eso pidamos a María Santísima, que no permita que caigamos en esta dureza de corazón. Y pidámosle hoy especialmente a esta santa, cuya memoria estamos celebrando, Santa Inés. Que ella con esa valentía, tan jovencita, prefirió morir antes que la separasen. Ella decía de su esposo, de Jesús. Y sufrió el martirio, con una valentía, con una fortaleza, heroica. Que hasta los verdugos temblaban ante ella, al ver esa fortaleza de ánimo. Pues pidámosle que no caigamos en la dureza del corazón. Y para no caer en la dureza del corazón, en la incredulidad. Tratemos de evitar el pecado.